Baja el parón de enfermería en la Comunidad Valenciana en el tercer trimestre de 2013. Así se desprende de los datos del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público Estatal de Empleo del 30 de septiembre. Unas cifras que indican un posible cambio de tendencia a lo largo de este último ejercicio. Sin embargo, el Consejo Autonómico de Enfermería, CECOBA, se muestra cauto, puesto que estas cifras incluyen contratos de sustitución durante las vacaciones estivales. Sí es destacable y esperanzador el hecho de que en septiembre de 2013 había 70 enfermeras paradas menos que un año antes. Por provincias, durante el último año, es sólo en Alicante donde crece el desempleo. Por ello, CECOBA invita a reflexionar sobre la necesidad o no de crear nuevas universidades donde se implante el grado de enfermería en esta zona. Una vez más, el único grupo de enfermeras donde crece el desempleo durante el último año, tanto en términos absolutos como porcentuales, ha sido el colectivo de matronas, con un crecimiento interanual del 111,11%. A nivel nacional, en cambio, ha descendido el desempleo en el colectivo en el último año, aunque en un porcentaje inferior al de la Comunitat Valenciana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!